Agradezco al Gobierno Municipal de Celaya por el trabajo que está realizando. Hoy da el banderazo de inicio de la obra de la carretera que va a comunicar a La Palmita de San Gabriel. En Celaya seguimos trabajando. El día de hoy arrancando de manera formal este camino tan importante que de manera directa estará beneficiando a más de 8 mil personas. En primer lugar a la comunidad de La Palmita de San Gabriel y de igual manera a la primera fracción de Crespo. Y estará beneficiando a tres comunidades también del municipio de Cortázar. Por eso estamos muy contentos con una inversión conjunta entre la ESDAIR, Gobierno del Estado, y también el municipio por poco más de 5 millones de pesos. Estaremos interviniendo un camino de 3 kilómetros. El primero de ellos rehabilitándolo y 2 kilómetros más de nuevo camino. Por eso hoy estamos contentos aquí en Celaya, en nuestras comunidades, porque Celaya es de todos. En Celaya seguimos trabajando.